Bienvenidos a un nuevo compacto de noticias. El Movimiento al Socialismo celebra 28 años de fundación en Ibirgarzama con la presencia de autoridades gubernamentales y la dirigencia del partido. En el encuentro el presidente Luis Arce llamó a la unidad de las bases del MAS pero respetando las diferencias que existan en el interior del partido. Ante sus palabras tuvo más rechiflas que apoyo de los asistentes. Que nosotros sigamos en el proceso y sigamos avanzando en la construcción de nuestro estado plurinacional. Ese requisito, hermanas y hermanos, siempre lo hemos dicho también, es la unidad de nuestro instrumento, es la unidad de nuestras organizaciones sociales. Podemos tener diferencias y no hay que tener ningún miedo a las diferencias. Las diferencias siempre van a existir porque son más bien el producto del avance del proceso dialéctico que tiene el instrumento político. En la medida que se avanza, en la medida que se crece, en la medida en que se genera hegemonía, en la medida en que se consolida el proceso, es saludable que haya diferencias. El comandante Fidel Castro decía, hay que tener una lluvia de ideas, una batalla de ideas, decía Fidel. Fidel Castro decía claramente que hay que generar en todos los espacios ideas. Y las ideas se construyen con la discusión a base de las diferencias que pueden existir, pero puede haber claramente pluralismo ideológico, puede haber pluralismo de ideas, pero tiene que haber una sola unidad ideológica en nuestro instrumento político. Si tenemos claridad, si tenemos claridad en ese hecho, hermanas, hermanos, vamos a seguir avanzando, porque es base de la construcción de nuestro proceso, la discusión interna, lo democrático, las discusiones son sanas. Pero no puede haber diferencias ideológicas, no puede haber discrepancias en lo que estamos construyendo y hacia donde vamos. Ahí está la unidad de nuestro instrumento político y de nuestras organizaciones sociales. Pluralismo de ideas y unidad ideológica en el MAS y PSP. Por su parte, el presidente del MAS, Evo Morales, volvió a acusar a miembros del gobierno de realizar una campaña en su contra, exigiendo al presidente Arce realizar cambios en su gabinete antes de culminar su mandato, ya que según él hay problemas en la economía. Algunos compañeros, nuestros, hablando contra Evo, igual que los gringos, estoy demostrando. Ahora pueden identificar quién está en la línea de los gringos. Ahí están hermanas y hermanos, los papeles. Reflexionemos, no entremos a ese juego de ser apolíticos, apartidarios, condenar su fratexto de renovación, fuera rosca, rosca. Exautoridades, exdirigentes, fundadores, si no son indispensables, tampoco son desechables, hermanas y hermanos. Estamos convencidos. Por eso, hermanas y hermanos, es tan importante la unidad, unidad para enfrentar la situación social y económica de nuestra querida Bolivia. Seamos sinceros, lamento mucho, hermano Lucho, algunos ministros van a tener que leer el artículo 8 de la Constitución, en la Mazuba, Mayulla. Compañeros de base, saben, no hay mucho movimiento económico, no estamos como antes, saben todas y de todos, saben, es importante un poco repasar y mejorar la gestión pública. Hermano Lucho, presidente, tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar su gestión como presidente. Hermanos y hermanos, hay que alejar del equipo económico a los ortodoxos conservadores y su pretexto de bajar la inflación o finalmente evitar La inflación, ¿qué se hace? Solo hace es someterse a la disciplina fiscal del Fondo Monetario Internacional, cuidar la macroeconomía para castigar a los pequeños productores, a la gente pobre. Ese es lo que estamos viviendo. Evo Morales también hizo énfasis en que el actual gobierno tiene que aplicar políticas de austeridad como lo hizo él en su criterio durante su mandato. En este tiempo sería, hermano Lucho, una política de austeridad para las nuevas generaciones. Cuando llegamos al gobierno 2005-2006, ¿cuánto ganaba el presidente? Ganaba como 40 mil bolivianos. Más gastos reservados, más viáticos, comisiones. Eliminamos gastos reservados, cero de gastos reservados. Eliminamos como presidente comisiones y viáticos. De casi 40 mil bolivianos de sueldo, me rebajé a 15 mil bolivianos de sueldo, austeridad. Y todos ganen menos que Evo. Hermanas y hermanos, yo pienso que es importante tener un programa, una política de austeridad sin despido de los trabajadores, los que ganan mucho, que rebajan sus sueldos. Eso nos puede ayudar en temas de ITEM, como hicimos en 2005-2006-2007. El líder del MAS también denuncia ante el presidente Arce el despido de funcionarios del gobierno que apoyan a Evo Morales y pidió restituirlos para poder hablar de unidad que según él solo se aplicará si se respetan los estatutos del MAS. A mí me duele. Seguramente, hermano Lucho, presidente, no informa a los ministros. Cobres me mostraron. Dice, sí, lanza en redes sociales, difunde redes sociales. Viva Lucho, muera Evo, van a decir trabajo. Si no lanzan eso, despedido. Ya han despedido. Hermano Lucho, hermano Lucho, hermano Lucho, le va a hacer llegar ese documento. Ojalá puede volver a Tabaganes Góvenes. La unidad, la unidad de hermanas y hermanos, ministras, ministros, no es de, a esta revista afuera, este luchista de adentro, no se trata de eso. Ese no se construye unidad. ¿Saben, hermanas y hermanos? Creamos el programa Bolivia Cambia. Convocamos a todos los alcaldes. Y ahora los alcaldes que se me quejan, alcaldes, si el alcalde luchista, choclamuquista, tiene proyectos, si ese revista no tiene proyectos. Ese no es construye unidad, hermano Lucho. Ese es el problema que tenemos. ¿Saben, trabajadores? ¿Saben ustedes? ¿Saben los alcaldes, hermanas y hermanos? Hablar de unidad, 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 hermanas y hermanos, ¿qué significa? Aquí unidad, primero, respeto al estatuto del MAS y PSP. Ahí van a verse unidad. Si quieren unidad, hermanas y hermanos, como algunos movimientos sociales piden, convoquen a la dirección nacional. Nunca convoca a la dirección nacional. ¿Ante de qué unidad hablamos? ¿Saben, hermanas y hermanos, de qué unidad hablamos? Por su parte, el presidente Arce recordó el periodo de transición entre 2019 y 2020, haciendo énfasis que desde el trópico de Cochabamba, su gobierno ganó con más del 55% y tienen que seguir unidos para derrotar a la derecha en 2025. No hay que olvidarse, hermanas y hermanos, lo que ocurrió hace poco tiempo. Aquí mismo, en nuestro trópico Cochabambino, recordamos perfectamente lo que pasaba cuando la derecha con un gobierno de facto gobernaba nuestro país. Nuestros hermanos del trópico, aquí, sin gasolina, sin diésel, aquí en el trópico, sin bancos, nuestros hermanos, la derecha se había encargado de poner un cerco económico, de poner un cerco financiero a nuestros hermanos del trópico. También, a nivel del país, estábamos nosotros sufriendo persecuciones, enjuiciamientos, torturas de varios de nuestros dirigentes. Eran perseguidos. Había, inclusive, el patrullaje cibernético, como recordarán todos y cada uno de ustedes. Eso, hermanas y hermanos, no puede volver. Eso, hermanas y hermanos, no vamos a permitir nosotros, los masistas, que vuelva esa derecha golpista. Y se acuerda perfectamente aquí en el trópico también. y por eso valoramos esa lucha de nuestros hermanos del trópico. Ahí, en el mismo momento en que la dictadura estaba aquí, en que los golpistas estaban cercando, nos vinimos aquí al Chapar, nos vinimos aquí al trópico de Cochabamba, para que desde aquí tomemos fuerzas con todos ustedes y arrancamos la campaña y derrotamos a la derecha con más del 55%. Fue un trabajo conjunto, porque ahí estuvimos unidos todos. Por eso decimos siempre que la unidad es la base de ganar las elecciones y de continuar nuestro proceso, de continuar construyendo nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Esa unidad, hermanas, hermanos, tiene que seguir construyendo nuestro proceso. Hay que conquistar hegemonías y la hegemonía no se conquista a la fuerza. Hay que convencer y se convence con argumentos, se convence con ideas, se convence a la militancia con acciones. Las acciones son contundentes y en la acción tenemos que estar juntos. Podemos tener diferencias ideológicas, o perdón, de ideas, pero no vamos a tener diferencias en la acción contra la derecha. Ahí tienen que vernos unidos, tenemos que estar unidos para vencer a la derecha.